¡Wow! ¡Patroncita! ¿En serio? ¿Se logra eso? ¡Qué buena mano! ¡Qué buena pata tiene usted! No, no. Increíble, muchachos. ¿Quieren ver cómo tener esta interfaz gráfica en tu Windows, en tu máquina, en tu PC o en su portátil, bro? Y ojo, no necesita tener un computador de la NASA. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a darle con toda la carnita al asado! Checa todo lo que voy a hacer al pie de la letra para que tengas esta bonita interfaz gráfica, parecido muy, muy al ecosistema de la Mac dentro de tu Windows. Lo mejor de todo, y como te lo mencioné al principio, no vas a perder estabilidad, rendimiento y obviamente esos indeseables pantallazos de la muerte de Microsoft. El blue screen, ¿sí? La pantalla azulada o el black screen, ¿no? La pantalla oscura y, bueno, hay tantos colores que tenemos de error. Vale. ¿Qué vamos a realizar? Requieres un archivo de RAR, ¿sí? Que está acá abajo, lo vas a poder conseguir en el grupo de WhatsApp o Discord, ¿vale? El enlace. Obviamente, el que está basado en 11 solamente es para usuarios premium, para a la hora que te unas directamente al grupo de iResia, en el canal miembros de YouTube, lo van a tener. Y el que está basado en 10, obviamente está libre para todos, ¿sale? Para toda la comunidad. Muy bien. Entonces, ¿qué más requerimos? El hardware que aquí acabo de simular, no te fijes obviamente en el profesor que tengo, si no te vas a importar, pero este lo limité, este i9 están comportando como si fuera un profesor quad core, cuatro núcleos, cuatro hilos, ni más ni menos. Vamos a poner 8 GB de memoria RAM, que yo creo que tenemos en estándar, y un pequeño SSD de 240 GB. Víctor, tengo 4 GB de RAM, tengo un profesor dual core y tengo solamente 120 GB de almacenamiento. También te sirve, ¿vale? No hay problema. También te sirve y también es seguro instalarme. Muy bien. También para esta metodología no vas a requerir algún software de boteo, así que descarga este archivo y, Víctor, normalmente, ¿qué hacemos? Nos descargamos alguna ISO de algún sistema operativo, nos adentramos al, pues, tan glorioso, Ventoy, Rufus, AC2Boot, algún software de boteo y boteamos nuestra memoria USB. Aquí no requieres de eso. No requieres. ¿Qué se puede hacer por el medio tradicional? Adelante. Pero te voy a enseñar una forma más efectiva donde vas a dejar utilizar cualquier tipo de dispositivo externo para poder instalar un Windows de una forma colosal, ¿sale? Muy bien. Aclarando esto, voy a darle un clic derecho aquí a lo que viene siendo el botón Inicio. Vámonos a lo que es Administrador de Discos. Y en mi disco local principal C, voy a darle un clic derecho y voy a darle en Reducir el Volumen. ¿Vale? Aquí le voy a decir que se vaya solamente con unos 20 GB, que equivalen a 20,000 MB. Vamos a darle en Reducir. Le derecho, nuevo volumen simple. ¿Vale? Vamos a darle en Siguiente, Siguiente, Siguiente. Y voy a decirle que aquí algún nombre, alguna etiqueta que tú quieras ponerlo. En mi caso le voy a poner aquí la OIMAG. Siguiente, finalizarlo. Tú ponle el nombre que ves eso. Una vez que ya está dado de alta, cerramos. Y ahora sí, vamos a descomprimir el archivo. ¿Vale? Sí o sí tienes que darle un clic derecho y extraerlo con WinRAR. Si lo extraes directamente con el que trae nativo lo que es nuestro Windows 11, pues lamentablemente va a darte un error o no se va a descomprimir correctamente. Por eso te invito que instales sí o sí WinRAR. No 7C, no algún otro descompresor WinRAR. ¿Vale? Muy bien. Voy a darle aquí un clic. Y voy a darle en extraer ficheros. ¿Vale? Voy a seleccionar la unidad que hice previamente. En este caso la OIMAG. Voy a aceptar. Y nos va a pedir obviamente un password. ¿Sí? El cual lo vas a conseguir en el grupo de WhatsApp. Voy a darle en aceptar. Y listo. Va a empezar la descompresión. Listo. Lo logramos. Este archivito ya si quieres lo puedes eliminar. Ya no pasa nada. Porque lo importante ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Cerramos. Vamos a darle inicio. ¿Sí? Vamos a reiniciar. O más bien, perdón, a configuración. Luego, te vas a actualización y seguridad. O lo que viene siendo Windows. ¿Sí? Update. Opciones avanzadas. Recuperación. Y reiniciar ahora. Reinicio avanzado. Reiniciamos ahora. Y ya está. Solución de problemas. Opciones avanzadas. Símbolo del sistema. Y ahí, pues amigos míos, vamos a asignar la letra donde se quedó nuestro setup. En mi caso es la letra D. Que es la partición donde copiamos todos los archivos que descomprimimos. Los puntos. Enter. Y vamos a darle ahí solamente el setup. Punto exit. Es todo lo que vas a realizar. No hay niña. Enter. Y listo. Ya seleccionas el formato Dora y moneda. En mi caso México. Siguiente. E instalar ahora. Una vez que nos da esta pantalla, hacemos exactamente lo mismo que hacemos en cualquier instalación de Windows. No tengo clave de producto. Aceptamos. Siguiente. Avanzable. Una vez que llegamos aquí a la ventana, vamos a eliminar las particiones de unidad cero. Vale. Partición uno. De acuerdo. En pocas palabras vamos a eliminar todas. Excepto la que le diste el nombre de Toy Ticket. En mi caso fue OIMAC. Si no, pues vamos a eliminar todo. Y ya. Seleccionamos nuestra partición más grande. Y le damos siguiente. Vale. Aquí como un dato extra. Por eso es importante que veas los tutoriales hasta el final. Aquí yo le puse solamente la capacidad del archivo de compresión a mi unidad secundaria. En este caso 20 gigas. Pero, si se dice, joder Víctor, pero yo tengo mucha información. Tengo un buen de cosas que quiero guardar. Porque aquí estoy formateando el PC. No te preocupes. Entonces, esa segunda partición que hicimos en nuestro caso, aquí ahorita de 20 gigas. Tú puedes hacerla mucho más grande. Vale. Descomprimes directamente lo como hicimos tal cual. Y dentro de esa partición más grande. Por decir algo. No haces algo de 20 gigas. Haces algo de 80 gigas. Allí, en una carpetita. Pones toda tu información importante que vas a guardar. Y ya está. Ya no dependes de que. Híjole, es que no tengo un disco externo. No tengo un buen ancho de banda para subirlo a algún respaldo a alguna nube de OneDrive. Ya no. Solamente expandes esa segunda partición y metes toda tu información. ¿Vale? Fácil y sencillo. Pues, amigos. Esperemos a que termine el proceso de instalación. Y voilà. Díganme, samoyellos. Tienen la Kira Mac. ¿Verdad? Ahí está, patrona. Para todos ustedes y para el mundo entero. ¿Vale? Recuerda, pues, si no te has suscrito. Y regálanos ahí una suscripción. A la buena patita. Y un buen like. Y, pues, estamos viéndonos a la próxima. ¿Verdad, patrona? Vale. También recuerda que antes de hacer este procedimiento, tienes que respaldar, aparte de tu información, tus controladores o drivers. Si no sabes cómo realizarlo, te dejo acá abajo en la descripción del video cómo hacerlo, sin necesidad de utilizar ningún software de terceros. Así es que, ¡órale! ¡Vámonos! ¡Mua!